¡Apavirlo! ¡Somos Patemias de Cantabria! ¡Venimos a romperos el puto cuello! ¡Apavirlo! ¡Somos Patemias de Cantabria! ¡Apavirlo! ¡Venimos a desalacia... ¡Apavirlo! ¡Somos Patemias! ¡Apavirlo! ¡Gracias! ¡Vamos, mil mojoderos! ¡Vamos muy parado! ¡Gracias! 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 en iglesias, pero bueno, ya que nos habéis invitado a volver, somos más de quemarlas, pero hoy, bueno, la vamos a quemar en otro sentido, yo creo. Ahí estamos, joder. En esta quiero ver un poco de movimiento. Esto se llama Message of Death. ¡Vamos todo el mundo moviéndose! ¡Vamos todo el mundo moviéndose! ¡Vamos todo el mundo! ¡Vamos todo el mundo! ¡Vamos todo el mundo moviéndose! ¡Vamos todo el mundo moviéndose! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Habíamos quedado en algo Si señorasísí Me disveja frájé Había no me sonor Estaba un sol, teó Te malo, no se teó ¡Gracias! 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 ¡Muy dormidos esta noche, Bilbo! ¿Qué pasa? Bueno... ¿A alguien de por aquí le gusta el transmetal y tal? ¡Gracias! Poca gente que le guste el transmetal, no sé qué pasa. Bueno... Hace un par de añitos... ¡Gracias! Hace un par de años ha acabado nuestro último disco que se llama Aggression Desires. Esta es para todos vosotros. Con esto nos vamos. Un placer, un puto placer estar aquí de nuevo. Esto se llama Aggression Desires para todos vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hacerlo bien de una puta vez. ¡Quiero que todo el mundo se venga arriba! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias a todos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Vendremos a presentarles con un amigo! ¡Un buen placer! ¡Gracias! 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 ¡¡Arriba hostias! Gracias.